Quiero hablarles hoy de un tema, el tema de la vanidad. Estoy buscando en el diccionario y vanidad viene de la palabra latina vanitas, vanitas, que a su vez viene de la palabra vano, que a su vez viene de la palabra vacío. Bueno hermanos, la vanidad significa llenarse, llenarse, llenarse de aire como este globo. Dentro de este globo no hay nada. Y les cuento una cosita mis hermanos, nos llenamos de vanidad, nos llenamos de vanidad, llega un momento de que tarde o temprano, 40 años, 45 años, 50 años, no hay nada dentro. Tenemos todo, todo, tenemos coches, lujos, tenemos viajes, tenemos plata, tenemos todo. Pero como está Dios en nuestra vida, que es el que llena verdaderamente, llega el momento de que termina nuestra vanidad. Y ahí nos sentimos totalmente tristes, deprimidos, abandonados. Abandonados, abandonados, no. Nos sentimos vacíos. Porque no nos llenamos de Dios, no nos llenamos de amor, no nos llenamos de lo verdadero. Todo fue falsedad, 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 falsedad. Todo fue apariencia, apariencia, todo fue vano, vanidad, vacío. Hago este video mis hermanos, para que la gente reconozca, ¿me estoy llenando de Dios o me estoy llenando de nada? Y lo peor de todo esto, mis hermanos, que la gente vanidosa no se da cuenta. ¿Cuándo se da cuenta de eso, de que estuvo vacío y que era una persona vanidosa? Cuando explota, cuando termina, cuando no hay nada, y ahí se desesperan. Hermanos, no lleguen a ese extremo. Señor, lléname de ti. Señor, quiero estar siempre contigo en tu casa. Señor, que no me aleje nunca de ti. Que ame, que ame, que sirva a los demás. Que no me importe si tengo o no tengo dinero, plata, lujos y nada. Lo que me importe, Señor, es servir y amar a los demás. Eso es más, mis hermanos. Llénense de Dios, llénense de amor y sean felices siempre y toda la vida. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.